La muestra de Cine Debate, Horizontes de los Derechos Humanos, presentó en el Teatro de la Ciudad la serie de cortos de retrato documental dirigidos por Sandra Luz López, quien en conjunto con un grupo de personas liberadas de centros penitenciarios, contaron sus historias de vida, demostrando la importancia de la reinserción social y el derecho al porvenir. Me siento muy emocionado de haber estado observando cada historia, es inspirador y aparte, bueno, cada integrante de mi familia que fue y es parte fundamental de esa historia de vida. Estos cortos estuvieron acompañados por la Big Band Oriental Palace, conformada por personas que se encuentran en el reclusorio Oriente y quienes animaron al público al son del mambo, el jazz y canciones clásicas mexicanas. En el oriente es donde tenían los mejores músicos y es donde terminamos y qué buena decisión. Empezamos a trabajar más o menos alrededor de enero, en febrero tuvimos el concierto de la ciudad en el Museo de México. A raíz de ello hemos logrado equilibrar bastante el gremio de músicos dentro del reclusorio, porque antes había pleitos, había... Pues a ver, no se pueden llevar también ni menos dentro del estrés que ellos tienen, pero la música sí les ha ayudado de alguna manera a llevarse bien. O sea, ya dentro de ellos hay bolitas, grupos que estudian las canciones juntos, van a clase juntos. Se ha habido un cambio personal y profesional dentro de ellos. Muchos de ellos incluso no tocaban, no leían, tocaban por oído y ahorita ya están, pues pueden leer lo que se les ponga enfrente. Que ellos cuando salen pueden hacer algo de sus vidas y eso me lo han dicho personalmente. Yo de haber sabido música no hubiera hecho lo que en ese entonces hice, porque hoy en día ellos se pueden dedicar a trabajar de esto, pueden sacar un hueso, pueden dar clases. O sea, no se queda nada más en interpretación. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.